Hola, hola, saluditos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se vea bien. Bienvenidos a todos. Saluditos. Saludos. Teyoyi, saludos. Jesús Alejandro, saludos. Marco Martínez, saludos. Ivón Benítez, saludos. Yudita León, saludos. Obedo Olivares, Domingo Tobar, Carlos Barrera, Dulcinea Urias, saludos. Ceci Valdivia, Elsa Rosso, Norma Robles. Vamos a conectarnos a otra transmisión más. Tuvimos un poquito de problemas para venir a este lugar, pero ya estamos aquí, bendito sea Dios. Estamos en un lugar, guau, chingón, donde ustedes saben, se nos ha manifestado lo que parece ser una bruja que está loca. Entonces, hoy estamos aquí en búsqueda de contactarla, más que nada, y de tener evidencia como todas las noches. Tratamos de buscar evidencia. Espero que les guste, más bien, espero que se vea bien, les gusta la resolución de una cámara, porque estoy viendo que se ve un poquito muy luminoso. Entonces, pues aquí andamos, saludos a Estelcita de Arreza López, Dele Isabel, Ofelia Hernández, Millito May, gracias. Ana García, saludos. Marta García, saludos. Lilia Correa, saludos. Estelza Rostro, gracias. Daisy Rivera, Teresa Salazar. Y me encuentro con el Lig Hugo, que está por ahí, y el güero que está por allá, y ahí está el güero. Para los que dicen que luego lo trato muy mal, eso no es verdad. Sí, me regañan. No es verdad, no es verdad. Bueno, güero ya, cállate, güero. No te creas, güero. A ver, la señora Lourdes, hola güero, Liz, Paco, cuídense mucho, saludos, bendiciones. Saludos a Lourdes. Lourdes Moreno es la señora que nos acompañó. Sí, sí, es ella. Un fuerte abrazo para usted, señor Lourdes. Alex Galán, gracias. Gracias, señora, gracias. Liz Ortiz, gracias. Nami, ven. Uy, no manches. ¿Se escucharon? A huevo, güey. Se acaba de escuchar algo. Chingón. Menor Macuña, saludos. Zay Martínez, saludos. A Lili León, gracias. Sociedad de México. Chucha Pelucha, saludos. Rociaba la anzuela, no de rojas. Lumix Estel, saludos. Obvio alguien, saludos. Hoy. Escuchen, escuchen. María González, saluditos. María González. Es que a veces nos desespera el güero porque se pone muy, muy terco. Pero no, 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 no tratamos nada de eso. Lourdes Morfin, saludos. María Mateo, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Saludos, ay Martínez, a tu mamá. Feliz cumpleaños para tu mami también. Señor Maldonado, saludos, Mara Dominguez, saludos. Nena Santo, saludos. Juanito Díaz, saluditos. Vamos, 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 vamos. Somos muy poquitos. ¿Cómo está el güero, güero? Copia Esmeralda, saludos. El flaco, saludos. Hoy. Lourdes de Moreno, saluditos. Muchas gracias, Lourdes. Espero que estés bien allá. En los unit stays. Y, ah, también quiero hacer una aclaración, amigos. A ver. Este, quiero hacer una aclaración, Hugo. Sí, amigo. Bueno, a lo mejor no sé si la gente esté al tanto de lo que está pasando en el mundo, güey. Pero ahorita todos los que estamos aquí, en las seis transmisiones, pues hay que hacer oración, güey, porque no sé qué está pasando, pero hay un conflicto muy fuerte con Rusia y Ucrania, güey. Y hay amenaza de guerra mundial, güey, porque Estados Unidos está apoyando a Rusia. Y hay que unirnos, güey, también en oración, porque imagínense, si se desata una guerra, güey, nadie lo desea, güey. Es Rusia, es Ucrania y andan con todo, güey. Hay que hacer oración para que eso no suceda, güey. Hay que unirnos todos como gente de todo el mundo, güey, para evitar, güey, que pase algo así. Porque, imagínense, güey, es algo muy feo. Gracias. Entonces, hay que hacer oración. Yo les pido que a todos en sus casas, pues hagan oración los que son católicos para que eso no suceda. Porque está muy fuerte y muy grueso ese pedo, güey. ¿Vale? Esperemos que... que... pues tomen conciencia los líderes de esos países. ¿Los líderes mundiales? Pues también, porque también está Estados Unidos. Son unos inconscientes, la verdad. Este, entonces, ya... Oye, escuchan. Ya hoy vi en las noticias que la frontera está aperrada de militares rusos, güey. Entonces, esperemos en Dios que no pase nada. Porque si está cabrón, güey. La verdad. Está cabrón. ¿Vale? Esperemos que no pase nada. Les deseo todo corazón a todos en general que, pues, nos libre de una guerra mundial. Mundial. Saluditos a todos. Gracias. Gracias de verdad por acompañarnos. Como dijo Paco. La verdad nosotros lo único que podemos hacer como... como este... como buenas personas es... tratar de ayudar a los que más necesitan. Porque sí es muy importante mucha gente que está sufriendo. Imagínense todo lo que puede suceder con todo esto. Entonces, vamos a seguir ayudando. Hay que tratar de ser mejores personas. Todos cometemos errores. Nos equivocamos y todo eso. Pero si somos mejores personas cada día, esto puede ayudar un poco. Saluditos a todos. ¿Cuál es tu canal? Vamos a iniciar. Es en Exploración al Límite con Paco Medrano. Y Explorando al Límite 2.0. Ya lo oyeron, chicos. Váyanse para allá. Un gusto, un placer, un privilegio. Vamos a comenzar porque ya se escucha. Evidencia. No sé qué podamos ver. A ver si tenemos la oportunidad de... Pues ya está escuchando algo. De poder verla. Sí. Ella nos comenta... Nos comentan las personas cercanas a este lugar. Que siempre, todas las noches, todas las noches, todas las noches se escuchan. Oye. ¿Vas a comenzar, no? Vamos a empezar. Venga, pasón, ¿eh? Sí, ¿sí traes? Sí, traigo de pasón. Perdón, es que estaba leyendo los comentarios. Ya, tranquilos, no se preocupen. Sí leí el comentario. Sí leí lo que estaba diciendo. Vamos a disfrutar. Primeramente, Dios. Que no nos pase nada. Y... Cuidado con sus oídos en 3... 2... 1... No, no, Navarro, gracias. Y a Milca Rosado, gracias. Hoy. Sí, se escucha. El reto de hoy son 100,000 compartidas a cada página y canal. Sí. Y Paquito le va a hacer un hijo a la bruja loca. Cálmate, cálmate. Tranquilo. ¿No, Paquito? No, vamos a darle. Ay, Dios. Hola. Tranquilo, sí leí el comentario. Ya disfruten la transmisión. Primeramente, Dios, no va a pasar nada. Hola. Hola. Me parece que no traigo estabilizador. Sí se va a estar moviendo un poquito la toma. Bruja. Saludos, Jefferson. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias. Hola. Loca. ¿Qué? Ven. ¿Dijo ven? No mames. Yo no sé si dijo ven. Loca. Le traemos la ofrenda. Está blando, güey. Mi bebé. Sí. Sí está blando. Sí. 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 Bruja loca. Te da mostro ofenda. Dijo, ya te vi, ¿no? Es un avión que va pasando allá, ¿verdad? Sí. 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 Para la gente que está preguntando cuál es el canal de Liz, ahí los etiquetaron ya las moderadoras para que, quien guste, vaya esa transmisión, chicos. Sí. 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 No manches. Sí. Sí. Sácate a bañar. Loca. Aquí traemos a tu nenuco, el güero. Sí. Ya dio risa, güey. Acércate. 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 ¿Qué? Algo vi como que pasó ahí, no sé si era un gato o una liebre. No manches. No, no. Si oye que son varios, güey, eh. Sí. Lujita loca, traemos tu ofrenda. Sí. Sí. Sí, me duele, Paco. Paco. ¿Qué? No puedo hacer como me duele, pa' ir engañando. No sé, si quieres, güey. No, 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 no. Jenny, gracias por tu venación. Sí, 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 sí. Ay. Me caigo. No sé, güey, creo que no. Traemos tu ofrenda. Traemela, güey. No mames, güey. No, está bien, güey. Ay. 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 Ay, cabrón, no mueve. Minche, güey. Te mamaste, cabrón. La verdad es que... Pero yo siento que no hay un momento. Bruja, ¿dónde estás? Doctor, podemos salir. que apague la alarma del carro no, no podemos poner el blanco de bebé porque nos apartaron tres videos dicen que yo era muy feo ese bebé que acá en los comentarios dicen que yo era muy feo ese bebé y acá aparecen que dice que parezco R en cerro por favor apóyennos viendo los videos de anuncios porque es importante loca no, man al volver a ir y así es que el derecho ¡Manifiéstate, bruja! Acércate. Vamos. Sí, sí, por favor. Sí. ¡Manifiéstate, bruja! Se mueve mucho por las piedras que estoy caminando. ¡Traemos tu ofrenda! ¡Ven por ella! ¡Uy! ¡Qué es eso! ¿Esa es otra cosa? Sí, güey. No creas en línea de su ofrenda. Patricia León, no te preocupes. El YouTube Premium es como si estuvieras viendo los anuncios. Se tomó algo pequeño en fondo. Ya te vi. Ya te vi. ¿Dónde estás, bruja? Estoy enfrente de ti. ¿Qué pedo? No, es por ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? Aquí, aquí. ¿Aquí metemos mi lámpara? ¿No es ahí? ¿Dónde está yo? No veo tu lámpara. Mira, mira. A ver, hay algo ahí. ¿Verdad que sí? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? Ahí, ahí, ahí. Algo corrió ahí, ¿verdad? Aquí, aquí, por el nopal. Ahí se vio que se movió. Oye. Aquí, 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 aquí Aquí está atrás del este. ¿Se escucha? ¡Loca! 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 ¡Ay, güey! ¡Hay algo allí! ¿Qué ve? ¿Hay algo allí? ¿Dónde? ¡Ahí, güey! ¿Dónde? ¡Enfrente! ¡Yo no veo! ¡Ah, de veras! ¡No manches! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¿Quién eres? ¡Ahí está, mírenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Vamos a acercarnos, no? ¿Sí, no? ¡Yo no lo había visto! ¡Bruja! Déjenme acercarles. Es que con el estabilizador no puedo meter bien el zoom. Perdón, es que estaba poniendo el otro zoom. ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Algo! ¡Algo está brillando ahí! ¿Algo brillada? ¡Algo brille! ¡Bruja! Ay, se me amane mucho la cámara. ¿Hay alguien ahí? Güey, no seas mamón. Son tres, güey. Son tres. Son tres, güey. Son tres, güey. Son tres, güey. La bruja loca, ahí anda. Ajá. Vamos a acercarnos para ver si la podemos grabar. Espérame, es que se me mueve, se me va... ¡Ay, ching! Se me está moviendo. Voy a tener que quitar el zoom para poder caminar. ¿Eres tú? Aquí lo traigo, aquí lo traigo ¿Cómo es, Paco? Ahí voy, voy atrás, voy atrás Déjame grabarte No vamos a hacer nada malo ¡Ay, güey! Aquí está la otra, güey ¡Aquí está la otra! ¡No seas, mamón! ¡Qué pedo! ¡Ay, no está temblando! ¡No te pases de lanza! ¡Dámelo! ¡Ahí está la cala, chicos! ¡Qué pedo, güey! En YouTube se ve mejor, chicos ¡Bruja! ¡Aguas! ¡Ahí está la otra, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Tan mal! Algo está volando ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡A la verga! ¡Voy a darle su mano arriba Para que vean poquito ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Qué pedo con esto! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡A la verga! ¡No, güey! ¡No mames! ¡No, güey! ¡No sobra, bebé! ¡A la madre! ¡No, güey! ¡Hijo! ¡A la madre! ¡Me están lamentando cosas acá! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Qué pedo con esto, compadre! ¡Qué pedo con esto, compadre! ¡No, güey! No, no mames ¡Qué pedo! ¡Ey! Eso, güey ¡Ve nomás, güey! ¡Ve nomás! ¿Por qué usan máscaras? ¿Por qué usan máscaras? ¡Cuáles máscaras! ¿Por qué usan máscaras? ¡Ay, cabrón! ¡Acá atrás, acá atrás, acá atrás! ¡No tenemos máscaras! ¡Ay, güey! Eso, güey ¿A qué refieres? ¿Quién es esto, cabrón? ¡Ay, a mi bebé! Yo, yo lo traigo ¡Dámelo! Ahí vienen, güey ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Hay algo atrás, güey! ¡Hay algo atrás! ¡Hay algo atrás! ¡Dámelo, bebé! ¡Dámelo! ¡Qué pedo, güey! ¡Ey! ¡No me quieres nada, bebé! ¿Qué hacemos, güey? ¡No mames, no me quedo! ¡Ay, viene, güey! ¡Viene, que no tiene! ¡Yo lo tengo! ¡Aguas, aguas, el guardián! ¡Aguas, el guardián! ¡Allá atrás, allá atrás! ¡Aguas, güey! ¡Aguas, güey! ¡Aguas, güey! ¡Aguas, güey! ¡Se me cortó! ¡Qué pedo! ¡No te venimos a atacar, bruja loca! ¡No te lo cag... Entonces, ¿por qué quieres, bebé? ¿Quién te lo quitó? Gente... ¡No manches, bien! ¿Escucharon? ¡Pérate, Hugo! ¡Ah, es el guardián, eh! ¡Bebé! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Mami, ayúdame, güey! ¿Qué aquí? ¿A quién tienen ahí? ¿Ya tienen niños aquí? ¡Me está perdido! ¡Dámelo! ¿Qué hacen aquí, brujas? ¿Qué pedo? ¡Niños, niños! ¿Te van a joder en los campos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Niños, niños! ¿Qué hacen ahí, pinches brujas locas? ¿Qué estás? ¡Máate! ¡Puedes pasar! Puedes pasar. ¿Hay fuego de aquel lado también? ¿Hay fuego, güey? ¡Con cuidado! ¿Hay fuego? ¿Qué están haciendo ahí, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo yo? Mami. Mami, güey. Mami. ¿Están gritando, mami? Ya, mami, ven. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Qué dicen, mami? ¡Dámelo! ¡Ey! Es que me quiero acercar, güey. ¡Por Dios! ¿Por qué no se mueven? ¡Porque estamos esperando que pasen! ¡No manches! A ver, mi teléfono, mi teléfono, mi teléfono se metió. ¡Ey! Es que no se mueven, güey. ¿Tienen un niño aquí o qué? ¡No tienes a mi bebé! ¡Uy! ¡Eh! ¡No tienes a mi bebé! ¡Ahí viene, güey! ¿Qué? ¿Escucha la maestra? ¡Ahí vienen, güey! ¡Ahí vienen, güey! ¡Ahí vienen, güey! ¡Ahí vienen, güey! ¡Sí, güey! ¡Tranquilo, Hugo! ¡Tú, güero! ¡Sí, güey! ¿Qué están haciendo? ¡Estamos intentando pasar! ¿Eh? ¡Pasa! 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 ¿Quiénes están arriba? ¿Quiénes están arriba? ¿Qué le pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué está escuchando? ¿Me ve? ¿Qué? ¿Me están engañando? ¿Ustedes me traen? ¿Yo lo traigo? Ven, 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 ven conmigo ¿No los miembros? ¿El otro vez? ¡Ay, güey! ¿Me engañan? Sí, yo lo traigo ¿Hay uno y otro? Sí, güey, sí, sí ¡Ey, ey, ey! Tranquila ¡No mames, güey! Perdón, güey ¡No mames! ¡Ahí vienen, güey! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí, güey! ¡Aguau, mames! ¡Ahí vienen, güey! ¡No nos hagan nada! ¿Cómo se llaman? Bruja loca, ¿cómo te llamas? ¡Loca! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo reprendo todo, trabajo de hechicería y brujería, en nombre de Dios. ¡Locas! ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? ¡Locas! ¿Qué hacemos? ¡Locas! 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 ¿Qué dice? ¡Oh, mira qué pasó arriba! ¿Qué pasó arriba? ¡La bola de fuego! ¿Qué pasó arriba? ¡No manches! ¡No sé si fue misterio de fuga! ¡Ya estoy loco, yo también! ¡Ey! ¿Por qué nos quieren atacar, brujas? Güey, es que tenemos que acercarnos, güey. Espérate, espérate, espérate. Yo sé que la neta da miedo, güey, pero... Mira, güey, ¿cómo caminan, güey? ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, qué hacemos? No, güey. Ábrate. Es que, güey... Sí. Se ven muy agresivas, güey. Espérense. ¿Qué? ¿Qué pedo, qué? Algo bien allá de qué lado, pero... A ver, güey, vamos a... Vamos a tranquilizarnos, güey. Y vamos a ver qué hacemos, güey. Yo sé que son muy culo para esto, güey. Y me da miedo, güey. Pero, ¿qué hacemos, güey? Nos acercamos o ya nos vamos, güey. Ustedes digan. No hay que acercarnos. Oye, güey. Oye, güey. ¿Ve? Gritaron, mami. Le dijeron, mami, ¿verdad? Ven por mí. Ven por mí. Es un niño, güey. Es un niño. Es un niño. Es un niño, güey. Es un niño. Ven por mí, dijo. Pero esa no es la bruja. Eso fue un niño, güey. Es que eso es lo que más me da miedo, güey. Mami. Uy. A ver, espérense. No hagan ruido. Mami. Uy. Está gritando una niña, güey. O un niño, no sé. No, güey. No, es que... No, no, es que el juego todavía está. Mira, güey, subieron bien rápido, güey. Mami, ayúdame. Escuchen, escuchen. ¿Quién eres? Espérense, espérense. No caminen. Es que no se oye. Es una niña, güey. Vamos a caminar despacito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí, se escuchan bien, pero hay alguien deseado de algo. Sí, buena idea. Sí, ahí están, güey. Ahí están, güey. Eso es el perfil. Niña, ¿estás bien? Niña. No hay que hablar tanto para ver si gritan, güey. No sé qué pedo. No, mami. Está ahí algo en las manos. Está acá hay fuego en las manos, güey. Tiene fuego en las manos, güey. ¡Oh! Es una niña. Güey, es una niña. No te pases de verga, güey. Es una niña. Güey. Es una niña, güey. Este güey está gritando como una niña. ¡Niña! Ese no es, ese no es, ese no es. ¡Niña! ¡Niña! Hay que pisar despacito. ¡Mami, mami! ¡Oh! ¡No, güey! Dos. Dos voces diferentes. No, es que pases, güey. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami! No, güey, esto está mal, güey. Esto está mal, güey. Niña, ¿estás bien? ¡Niña! ¡Háblanos! ¡Háblanos! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Mamá, güey! Es que como está gritando la bruja, se escucha la otra voz. No, no puede ser la voz. ¡Mami, mami! ¡Uy! ¡Qué pedo, güey! Güey, esto está mal, güey. No seas mamón, güey. No seas una trampa, güey. No sé, güey. Pero no, es una niña, güey. Te escucha, es que la bruja se ríe y al lado de la voz se escucha la otra voz. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¡Ay, no vi otro bebé! ¿Dónde está, güey? Ahí viene, güey. ¡Ay, no vi otro bebé! ¿A quién viene? ¡Ay, güey! Ahí vienen otra vez. Ya las dejé sin hurra. Ya las dejé solas. ¿Con quién estás allá arriba? Con mi bebé. ¡Tres niños! ¡Ey! ¡Son mis bebés! ¡Son mis bebés! ¡Son mis bebés! ¡Pero estoy enojada con ustedes! ¡Porque siempre me engañan! ¡Son los mismos! ¡Siempre me engañan! ¡Siempre me engañan! ¡Ave María, gracia plena, dominus tecum! ¡Benedictus mulieribus, et benedictus fructus ventris tuyesus! ¡Santa María Materia, la proloris pecatoribus, nunca etinoris mortis nostra! ¡Amén! ¡Corre! ¡Corre, güero! ¡Corre, güero! ¡Corre, ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Corre, güero! ¡Güero! ¿Qué pedo? Güey, ¿dónde están? ¿Dónde están, güey? Acá, acá, acá No te pases de danza No, mamita ¿Están salidos por atrás, güey? No, 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 Paco ¿Eh? ¿A qué piensas? Ay, güey, creo que la grabé, güey Creo que la grabé De cerca Creo que la grabé, güey No sé si la grabé Otra, güey, ¿qué hacemos, güey? Es que neta, güey Esas son voces de niñas, güey Sí No son ellas, güey Porque no están O pueden, aunque sean otras brujas Pero están haciendo otras brujas Ah, creo que la grabé, güey Ah, creo que la grabé, güey Chingo, güey Ah, la madre Ah, la madre Ah, la madre Yo no le veo máscara Yo no le veo máscara a mi gente La neta Si hubiera máscara Yo les digo Trae máscara Pero ni él, ni madres Ese es su rostro Neta Te pases de lanza, güey Creo que sí la grabé, güey No seas mamón Qué chingón, güey Qué chingón, güey Odila Permís tres hombres Si no pueden Con dos mujeres Bueno, son mujeres Tú lo has dicho Nosotros no golpeamos mujeres Nosotros no golpeamos mujeres Que quede muy claro eso Oh, cabrón ¿Qué? En el nombre de los Patros y el Espíritu Santo Amén Subieron por aquí, debe de estar ¿Subieron, va? Aquí está aplastado, mira Subieron por ahí Subieron por aquí Fíjate, está aplastado aquí Está aplastado hasta acá Ahí ¿Ya te pegaron un brinco de aquí? Sí, güey Aquí ¿Ves? Está aplastado ahí Pueden estar por aquí Y la otra pudo haber subido por aquí No, güey, pero no está abierto esto ¿Entramos poquito para allá? Mira A ver, vamos a entrar un poquito, ¿no? Están las cosillas, mira Están las de esas Sí, ahí está, ahí se metió alguien Ahí se metieron, mira Ady Sandoval, gracias Ady Sandoval, gracias Gracias, gracias Si no creen en esto, amigos Pueden retirarse sin problemas Hay muchos canales Peppa Pig, Netflix, Prime Video Este es lo que estamos ¡No manches! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Paco! ¿Qué te dices, güey? ¡Córrele, güey! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No! Espérame No mueres Me pegó Espérame Ay, cabo Me pegó aquí Aquí está atrás de mí, güey Me cae de apercas ¡No! 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 ¿Dónde salieron, güey? No, güey, vámonos ya, güey. Vámonos, ¿quieren subir, güey? Se me movió la transmisión de la otra, Paco. La verdad yo ya no. Si quieres que suba, güey. Se me volvió la otra transmisión, Paco. ¿Cómo? Enderezala. Enderezala, enderezala. Ahí, güey. Ahí está. No, pues ya. Se me volvió la otra transmisión. Voy a cortar en la otra. No manches. Se me volvió la transmisión. No seas rajón. No, si soy rajón, la neta. Yo ya... Yo, si ustedes quieren, ya terminamos, güey. Ya estuvo, güey. Pero si quieren subir, subo, güey. Este... Yo creo que con lo que yo grabé es suficiente, pero si quieren subir, vamos a subir, güey. Mira, mi teléfono está loco. Mira. Voy a cortar poquito. Porque no son niños. Permítanme. Ustedes digan, gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La gente dice que subamos, güey. ¿Subamos, güey? ¿Otra corretiza? Si la gente lo quiere. Yo ya no aguanto, güey. No laves. Te estaba atrás de mí, me pegó. ¿Te pegó? Sí, me pegó. Otra corretiza yo ya no aguanto, güey. Ay, chile. Estamos, pues, acá. Un poquito de aquí. Un poquito. Pues, vamos. Vamos, vamos. Vamos, mi gente. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ayale. Ayale. Aguas. ¿Escucharon, güey? Lárguense. ¿Escucharon? Güey. Güey, no se ven. No se ven, güey. Vamos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí viene la talla. Allá arriba. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué hay, güey? ¿Qué hay? Vámonos. Vámonos, vámonos. Allá arriba, allá arriba. ¡Ah! 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 Me agarró, güey ¿De dónde salieron, güey? ¿De dónde salieron, güey? Vámonos, güey Vámonos, vámonos Vámonos